Como si estuvieras en un caballo Sé lo que me pasa cuando estoy con vos Minotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de ti no queda nada, me derrito como un hielo al sol Vamos a algún lado, nunca elijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero Y no tengo alma de dolor Pero hay algo en tu carita que me gusta Que me guste y se llevó mi corazón Pero yo no soy tu primera y no tengo alma de dolor Pero hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Casi, que me guste, que me guste Puede ser por tu carácter o mi voluntad Me entiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Se la hemos soledado, me encargo yo Lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de dolor Pero hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Pero yo no soy prisionero y no tengo alma de dolor Pero hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Gracias por ver el video